Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. Primero de noviembre. Lucas, capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa, y coman, y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaún, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos son los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre cito, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas, capítulo 11 Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, No me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En otra ocasión, Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos nos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Beelzebú, paríncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quien los expulsan, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo dice Volveré a mi casa ¿de dónde salí? Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, Esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La Reina del Sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los Ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes, fariseos, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes, que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Uno de los expertos en la ley le respondió, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús, hay de ustedes expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Hay de ustedes, que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad, aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas, y ustedes les construyen los sepulcros. por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Lucas, capítulo 12. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo, sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿Quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. Cuánto más valen ustedes que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, proveanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Dónde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi Señor tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que no conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia, tres contra dos y dos contra tres. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Lucas, capítulo 13. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús como Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terrero? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús, ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. amor.